Mira, todo ha terminado sin haber comenzado por culpa de tu traición Teresa, oye, fue triste el engaño y ya no hay reclamo de aquella traición Teresa, quiero que así tú lo entiendas que por ti Teresa no, no voy a sufrir Teresa, pero quiero que comprendas que, que sin mi Teresa no vas a vivir Mira, mamá, todo lo ley, lo ley, lo ley, lo la Todo lo ley, lo ley, lo ley, lo la Todo lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo la Todo lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley Y quiero que así tú lo entiendas que por ti Teresa no, no voy a sufrir No, 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 no piensa en Teresa que sin ti no voy a vivir No, 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 no piensa en Teresa que sin ti no voy a vivir No, 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 no piensa en Teresa que sin ti no voy a vivir Pero que no te enfades Teresa que por ti no voy a sufrir No, 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 no te enfades Teresa que por ti no voy a sufrir Y me dijiste No te quiero más Y por eso Y me dijiste No te quiero más Y por eso Yo te quería Y tú maldiste en el que yo Te quería Y tú maldiste en el que yo Te quería Y tú maldiste en el que yo Te quería Y me dijiste No te quiero más Y por eso Y me dijiste Y por eso Yo te quería Y tú maldiste en el que yo Te quería Y tú maldiste en el que yo Y me dijiste Y por eso Y me dijiste Y por eso Yo te quería Y tú maldiste en el que yo Te quería Y tú maldiste en el que yo Te quería Y tú maldiste en el que yo ¡Suscríbete!